¡Suscríbete al canal! ...quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos en juego. Ya veremos quién lo logra. En este partido tenemos dos jugadorazos para observar. Marito, ¿qué crees que nos van a enseñar en ataque? Sí, hay poder ofensivo, hay muchas ganas de ver estos dos fenómenos dentro de la cancha ya. Marito, ¿algo que quieras agregar sobre este equipo visitante? Muchachos, una cosa a la vez. Primero, antes de la post-temporada, hay que jugar dos partidos y después se podrán concentrar en las eliminatorias. Y nos vamos ya al arranque del partido, ojalá que sea bueno. Lo que todos queremos, Fernando, es ver goles y buen fútbol. Una vez alto en el campo, así se para Puebla. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Pablo González. Cuidado con él, que puede ser. Hay peligro en el pase, ojo. Lo hace bien, pero está para el cintro. Y su estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Va la pelota desde el córner. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad es que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Si vemos este planteamiento, inicialmente el técnico lo que quiere es llenar espacio. Por lo mismo también el orden de las líneas será fundamental. Pero así lo planteamos para el arranque 4-4-2. Después vemos. Ahí va la pelota y pinta bien. Sabe el arquivo a cortar ese centro. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento a que se viene una ocasión. ¡Gol, Posse, puede ser! Ahí está, alejando el peligro. Jason, mira a mí. ¡Ojo con este pase! Y ahora... Alejandro Chumacero. Se logra meter por la banda. Hay varias opciones. Se levanta el centro. ¡Ah! Se quita el campo por la de mí en su propio equipo. No quisiera estar en ese lugar. No quisiera estar en ese lugar porque se recuperó el método de contra. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. ¡Qué manera de clavarse un gol en propia puerta! ¡Era buena la intención, pero les cortan el balón! ¡Ah! Fernández. Pablo González. ¿Será que se viene el gol ahora? Tiene bastante espacio para meter la banda del área. ¡Buen corte justo a tiempo! ¡Buen corte justo a tiempo! ¡Pase bastante peligroso! Interceptando el pase. Cristian Marrugo. Daniela Reola. Alejandro Chumacero. ¡Esto puede terminar el gol! Cristian Marrugo. Bien tapado ese centro. Atento con el pase. Bueno. Bajó la pelota. Le queda. No es fácil. ¡Gol! ¡Otro gol más resultado cómodo para ellos! Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto. Y el gol prácticamente abajo del arco. Se han tirado atrás, atrincherados, esperando que el rival se acerque. Y por ahora el marcador está dos a cero. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan. Esperen en el espacio. Corta bien esa pelota. Ahí está, le va a pegar. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero. Coincido con vos. Y ahí se viene el tiro de esquina. Cabeceso flojo y una atacada fácil. Pablo González. Cristian Marruco. Daniela Reola. Regalado el balón. Habrá tres minutos de tiempo agregado. Cristian Menéndez. Y la pelota, ¿a quién le queda? Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Pablo González. ¿La podrá meter por ahí? Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Vámonos a la primera parte. A descansar nomás. El partido octavo. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Perdieron la pelota. Cristian Menéndez. Cristian Menéndez. Viene el árbitro que no compre. La pelota que sigue. La hace bien. Ahí queda la bocha. Ahí se va a venir un largo saque de manos. Gerardo Rodríguez. Buena devolución de pelota. Esa pelota es buena. Cuidado. Puede hacerlo. Javier Güemes. Mucho pase. Poca definición. Y ahora quieren recortar diferencias. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Ahí se va a venir el cintro. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Clifford Bravo aquí. Ojo con este pase. Y ahora... Cristian Marrugo. Cristian Menéndez. Cuidado que se geste un posible contraataque. Y ahí está. Así se pierde un contraataque. Es un artista con la pelota. Fernández. Esto puede terminar en gol. Sigue sin parar. Gana Terreno. Javier Güemes. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Cuidado que pueden terminar en gol. Si lo meten, remontan. ¡Gol! Es el gol del descuento. ¿Podrán remontar? ¿Y quién nos dice que no es posible la remontada? Parecía lejos. Y miren a dónde están. Han logrado recortar la diferencia a un gol nada más. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Alejandro Chumacero. Daniela Arreola. Alejandro Chumacero. Atento que parece buena. En 20 minutos se termina todo. Ahí va, habilitado para definir. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Bueno, muchachos, olvídense de ir al área rival. Ahora todos atrás a defender, a enseñar la espalda a su arquero. Vamos, todos atrás. Bueno, me parece un riesgo, pero bueno, cada uno hace lo que le conviene. Meterse muy atrás puede salir bien, pero también puede salir más. Valor interceptado, han completado la jugada. Ese chimpón va a caer fácil en las manos del arco. Jaime Gómez. Sigue adelante, buena conducción. ¿Será que se viene el gol ahora? Con la pelota de la que parece que va a llegar. A ver, ahí está, ahí está. ¡Gol! ¡Bolo golazo que han clavado! Un gol que no sube al marcador. Mirá todos cómo se giraron a ver si Linneman había levantado la bandera. Y aquí vemos de nuevo la jugada del fuera de juego. Sí, la importancia que te den o no te den un gol en el partido. Jason Lukubi. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión, o porque lo ve cansado simplemente. Marito, apenas si nos podemos escuchar. El momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. ¡Vaya ambiente! Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Esa pelota es buena, cuidado. Va por duro el corte de la pelota. Solo dos minutitos le quedan al partido. Van abajo por uno en el marcador, construyen bien la jugada, puede pasar algo. Ocasión del empate. ¡Gol! ¡Hay tiempo para Milagro! Y, Fernando, lo último que él se pierde es la esperanza. Y este equipo, Pablo Menos, ha conseguido el patate. Marito, el sueño de cualquier goleador, ¿no? Encontrarte el arco vacío. Y el muchacho no lo iba a ver, ¿verdad? Bien que lo aprovechó. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. No hubo diferencia para nadie. Empate en el marcador. ¡Gol! 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 Y nos vamos ya al arranque del partido.